Hola gente Youtube, estamos acá en un nuevo video Hola, ¿cómo ves? En la cuarta parte Digo, en la tercera parte Dale Ah, el botequín No, el botequín ya va a lo vos, si querés Si, no, 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 no El botequín Casi te dejás vida, eh Gente, en la segunda parte fue eso Como que, eh La segunda parte Escapando el helicóptero Santino, Santino murió Lo pudo revivir a tiempo, casi nos matan Y ahora nos están disparando Lo mejor Para que le meto un francazo Que ni Eso se lo van a querer Déjame que le bajé 95 Va a andar, anda Andando, anda No, pero Vamos No anda para el No, está retocado Está retocado No, no va a poder matar ¿Qué? ¿Qué? ¿Y Lucas? ¿Y se conecta? Lucas Muertos los dos ¿Cómo hacemos para hablar, Lucas? Eh, tenemos que volver Ahí te revivo Dale, vamos a marchar del juego Adiós, Lucas Anda uniéndote así Y después te unís Dale, te revivo Perdón si tardo tanto Es que necesito cubrirte bien Vamos 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 Uf ¿Viste cómo los maté? Ah Este bote es mío Uf Uf Dios 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 Que tensión Loco Yo te dije que podíamos conseguirlo Vamos un rato Vamos a avanzar un poco Hacemos un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Porque si no Nos re destruyen Dale Andá Vamos bajando Bajamos por acá Tírate, tírate Dejémoslo acá Pero destruyémoslo Vení Mierda Eh, Fancy ¿Por qué me explotaste? Porque ahora Nadie No Genial Me hubieras dicho Que había gente Genial Eh, no lo vi ¡Cúrete! 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 ¡Adiós! ¡Cúrete con los más! ¡Rudri! ¡Rudri, no seas! ¡No tengo más! ¿Cómo que no tenés? Te agarra esto Una maldita llama No, dale que me remata Boludo Dale que me remata ¡Eso no te puedo revivir! Era alto bot Boludo Que terminen Que terminen Y que terminen Ok, gente Chao Morí No así Gracias a ti